Ahí está el coronavirus. ¿Qué es? Una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas. Provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, enfermedad respiratoria vírica. Consecuencias. Ha provocado la muerte de varias personas y contagio de cientos viral. Se puede transmitir de humano a humano. ¿Cómo se cura? Aún no existe un tratamiento específico más que el de una enfermedad viral. A ver, bueno, síntomas. Tos, dolor de cabeza, malestar general, dificultades para respirar, estornudos, dolores musculares. Entonces, este es parte de lo que anda moviéndose. El coronavirus, un nuevo virus que pone en alerta al mundo. Las autoridades chinas detectaron un nuevo virus de la familia coronavirus. Diagnosticaron al inicio 41 casos en la ciudad de Wuhan, donde un hombre de 61 años murió. Cada día se reportan más casos, incluso fuera de China. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote inició en una fuente animal. Efectos del virus, insuficiencia respiratoria, neumonía grave, tumores abdominales, enfermedad hepática crónica. Medidas preventivas en China han incrementado la desinfección de trenes y aviones, así como revisión a los pasajeros. China confirmó que se transmite entre humanos. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a la vigilancia y preparación de otros países. Ahí está todo lo que en este momento hay sobre el coronavirus. ¿Qué más?